Hola, ¿cómo están hermanos? Me da mucho gusto estar con ustedes para compartir este estudio del libro de Apocalipsis como todos los miércoles y antes de iniciar con el estudio quiero pedirles que abran sus Biblias vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en el Salmo 3 es un Salmo precioso una oración matutina de confianza en Dios y dice así el Salmo 3 del verso 1 al verso 4 Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios más tú Señor eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo cuando clamamos a Dios Él siempre está atento a nuestras oraciones, él siempre está ahí para escucharnos, para consolarnos, para abrazarnos y darnos la protección y la seguridad que necesitamos Enamorarme de Cristo Cántalo conmigo Enamorarme de Cristo Enamorarme de Cristo Enamorarme de Cristo Fue la mejor decisión que pude hacer Fue la mejor decisión que pude hacer Estoy seguro No hay otro lugar No puede estar Falling in love With Jesus Falling in love With Jesus Falling in love With Jesus Was the best thing I ever Ever done In His arms I feel Protected In His arms Never disconnected In His arms I feel protected There's no place I'd rather Rather be Enamorarme De Cristo Enamorarme Enamorarme De Cristo Enamorarme De Cristo Fue la mejor decisión Que pude hacer En His arms Estoy seguro En sus brazos No me falta nada En sus brazos Estoy seguro No hay otro lugar No hay otro lugar No hay otro lugar No quiero estar Enamorarnos de Cristo es la mejor decisión Que hemos hecho en toda nuestra vida Vamos a disponer nuestro corazón Para recibir ahora la palabra de Dios Es un privilegio poder compartir este estudio Del libro del Apocalipsis con todos ustedes Ha sido una aventura extraordinaria Nos hemos sumergido en las profundidades de la palabra de Dios Semana a semana Y en esta ocasión Vamos a estudiar un tema muy, muy importante Muy interesante Que se titula Los mártires de la tribulación Los mártires de la tribulación Abran sus Biblias por favor En Apocalipsis capítulo 7 Versículo del 9 al 17 Apocalipsis 7 del 9 al 17 Voy a leer la versión Reina Valera 60 Y a lo largo del estudio Vamos a estar citando otras versiones de la Biblia Para poder enriquecer más el estudio Vamos a estar viendo algunos versículos En la nueva versión internacional Otros en la nueva traducción viviente Otros en la Biblia de las Américas Y esto complementa bastante el estudio bíblico Muy bien Apocalipsis 7 versículo 9 al 17 Dice así la palabra de Dios Después de esto miré Y he aquí una gran multitud La cual nadie podía contar De todas naciones y tribus Y pueblos y lenguas Que estaban delante del trono Y en la presencia del Cordero Vestidos de ropas blancas Y con palmas en las manos Y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono Y al Cordero Y todos los ángeles Estaban en pie alrededor del trono Y de los ancianos Y de los cuatro seres vivientes Y se postraron sobre sus rostros Delante del trono Y adoraron a Dios Diciendo Amén La bendición Y la gloria Y la sabiduría Y la acción de gracias Y la honra Y el poder Y la fortaleza Sean a nuestro Dios Por los siglos de los siglos Amén Versículo 11 Entonces uno de los ancianos Habló diciéndome Estos que están vestidos De ropas blancas ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije Señor Tú lo sabes Él me dijo Estos son los que han salido De la gran tribulación Y han lavado sus ropas Y las han emblanquecido En la sangre del Cordero Por esto Están delante del trono de Dios Y les sirven día y noche En su templo Y el que está sentado Sobre el trono Extenderá su tabernáculo Sobre ellos Ya no tendrán hambre Ni sed Y el sol no caerá Más sobre ellos Ni calor alguno Porque el Cordero Que está en medio del trono Los pastoreará Y los guiará A fuentes de aguas de vida Y Dios enjugará Toda lágrima De los ojos De ellos Un pasaje Precioso Un pasaje Que al leerlo Nos emociona Porque sabemos Que un día También nosotros Junto con esa gran multitud Estaremos Dándole gloria A nuestro Dios Y podremos ver A Jesucristo Cara a cara A lo largo De la historia De la iglesia Han existido Diversos Avivamientos El primero de ellos Ocurrió en el libro De los hechos Capítulo 2 Cuando el Espíritu Santo Vino sobre los apóstoles Y sobre aquella multitud Que estaba Reunida en Jerusalén Y ellos recibieron Este don Del Espíritu Santo Fueron llenos De él Y se convirtieron A Cristo Otro gran avivamiento Ocurrió en el siglo Dieciséis Con el movimiento De la reforma Protestante Cuando Martín Lutero Colgó esas Tesis Esas noventa y cinco Tesis En la catedral De Wittenburg Y ahí comenzó El movimiento De la reforma Protestante Más adelante En Ginebra Suiza Con Juan Calvino Con un rico Zwinglio Y otros reformadores Más Que trajeron Un movimiento Bíblico Un movimiento Precioso Se regresaron A las raíces Del cristianismo Allá en el siglo Dieciséis Otro gran avivamiento Ocurrió en los Estados Unidos En el gran despertar Del siglo Dieciocho Cuando surgieron Predicadores Por todas partes Que anunciaban El reino de Dios Y el evangelio De Jesucristo Y miles de almas Se convirtieron En el siglo Diecisiete Y dieciocho En los Estados Unidos De América Sin embargo Ninguno De estos avivamientos Se compara Con el avivamiento Más grande Que ocurrirá En la historia De la humanidad La Biblia Profetiza Que en el futuro Próximo En los siguientes Meses O años Ocurrirá El avivamiento Más grande Que jamás El mundo Haya conocido Y ese avivamiento Será en los tiempos De la septuagésima Semana De Daniel En los días De la tribulación Cuando Dios Levantará A ciento cuarenta Y cuatro mil Jovencitos judíos Dios levantará Esta multitud De evangelistas Para predicar Para predicar Las buenas nuevas Del evangelio Dios también Enviará Sus dos testigos Que predicarán Desde la ciudad De Jerusalén E incluso Dios enviará Un ángel Del cielo Que anunciará Las buenas nuevas De salvación A toda la tierra Este será El avivamiento Más grande De la historia De la humanidad En medio De las tinieblas De la oscuridad Del reino Del anticristo Y de su falso profeta Cuando la oscuridad Sea más densa Y más oscura Dios enviará Un rayo De luz A este mundo Donde abundó El pecado Sobreabundó La gracia Y esto es debido A que Dios Es bueno Dios es misericordioso Dios es un Dios De salvación Y Él desea La salvación Del mundo entero Ese es el deseo Más profundo En el corazón De Dios Que la humanidad Conozca a Cristo En 1 Timoteo Capítulo 2 Versículo 3 En adelante Versión Reina Valera 60 1 Timoteo 2 Verso 3 Dice lo siguiente Porque esto es bueno Es bueno orar Por nuestras autoridades Es agradable Delante de Dios Nuestro Salvador Verso 4 El cual quiere Que todos los hombres Sean salvos Y vengan al conocimiento De la verdad Dios desea Que todos los hombres Se salven Y que vengan A conocer la verdad Verso 5 Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo hombre El cual se dio A sí mismo En rescate Por todos De lo cual Se dio testimonio A su debido Tiempo En la segunda De Pedro Capítulo 3 Verso 9 Dice también La versión Reina Valera 60 El Señor No retarda Su promesa Segunda de Pedro 3 9 Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento El deseo El deseo Más profundo En el corazón De Dios Es la salvación De los hombres Y de las mujeres De el mundo Entero Así que la obra De salvación De Dios Durante el tiempo De la tribulación Será doble En primer lugar Este será el tiempo De la salvación Y restauración De la nación De Israel Por fin En la tribulación En la septuagésima Semana De Daniel En este periodo De siete años A todos Nuestros amigos Judíos De la nación De Israel Los judíos Que viven En Europa Los que viven En Canadá Y en Estados Unidos En México Y en toda Latinoamérica Y el resto del mundo Se les caerá El velo Y podrán Comprender Que Yeshua Hamashia Es Dios Es el salvador Del mundo Este será el tiempo En el que Dios Salvará La nación De Israel Y reconocerán A Jesucristo Como el Mesías Que les fue prometido En las escrituras Acerca de esto Escribió el apóstol Pablo En Romanos Capítulo 11 Versículo 25 Al 27 Vamos a leer Romanos 11 25 Al 27 En la nueva traducción Viviente Que nos aclara Bastante Esta profecía Que escribió El apóstol Pablo Romanos 11 25 Nueva traducción Viviente Dice Mis amados hermanos Quiero que entiendan Este misterio Para que no se vuelvan Orgullosos De ustedes mismos Parte del pueblo De Israel Tiene el corazón Endurecido Pero eso Solo durará Hasta que se complete El número De gentiles Que aceptarán A Cristo Este corazón Endurecido Solamente Durará Hasta que Dios Haga su obra Con los gentiles Que acepten a Cristo Verso 26 Y entonces Todo Israel Será salvo Como dicen Las escrituras El que rescata Vendrá de Jerusalén Y apartará A Israel De la maldad Y mi pacto Con ellos Es que quitaré Sus pecados Así que en primer lugar En el tiempo De la tribulación Dios se va a ocupar De salvar De rescatar De redimir A la preciosísima Nación De Israel Pero en segundo lugar Dios también Va a efectuar Una obra De salvación Para los gentiles Debido a que La nación De Israel Rechazó al Mesías Hace dos mil años Cuando él Entró En un pollino En un burrito A la ciudad de Jerusalén Y lo aclamaron ¿Verdad? Como el Mesías Los más humildes Pero los sacerdotes Los escribas Los fariseos Lo rechazaron Junto con el resto De la nación De Israel Debido a que ellos Lo rechazaron Dios ha levantado A los gentiles Dios ha vuelto Su mirada Hacia los gentiles Y Dios ha redimido A los gentiles Que conformamos La iglesia Sin embargo Dios le dará Una segunda oportunidad A Israel Para que en el tiempo De la tribulación Ellos sean El canal de salvación A través del cual Los gentiles También Van a conocer A Cristo En el tiempo De la tribulación Hay una profecía En el Salmo 67 Versículo del 1 al 7 Salmo 67 Del 1 al 7 Voy a leer La nueva versión Internacional Salmo 67 Del 1 al 7 Dice así Es una profecía Ponga atención Dios nos tenga Compasión Y nos bendiga Dios haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros ¿Quién está hablando aquí? La nación de Israel El pueblo judío Está diciendo Dios nos tenga Compasión Dios nos bendiga Dios haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros Versículo 2 Para que se conozca En la tierra Sus caminos Y entre todas Las naciones Su salvación Que te alaben Oh Dios Los pueblos Que todos Los pueblos Te alaben Alégrense Y canten Con júbilo Las naciones Porque tú Las gobiernas Con rectitud Tú guías A las naciones De la tierra Que te alaben Oh Dios Los pueblos Que todos Los pueblos Te alaben La tierra Dará entonces Su fruto Y Dios Nuestro Dios Nos bendecirá Dios nos bendecirá Y le temerán Todos los confines De la tierra Así que en el tiempo De la tribulación El Salmo 67 Verso del 1 al 7 Se cumplirá Al pie de la letra Primero Dios Bendecirá A la nación De Israel Haciéndolos Reconocer A Jesús Como su Mesías Y después Dios también Alcanzará A miles Seguramente Millones De gentiles Que se quedaron En el tiempo De la tribulación De manera que Israel Será luz A las naciones Durante la hora Más tenebrosa De la historia De la humanidad La promesa De Dios De bendecir A las naciones Del mundo Por medio De la descendencia De Abraham De Isaac Y de Jacob Se cumplirá En gran escala En el tiempo De la tribulación Hay otro pasaje Profético Precioso En el libro Del profeta Joel En el capítulo 2 Joel capítulo 2 Versículo 28 Al 32 Voy a leer La nueva versión Internacional Y esta es Una profecía Que se va a cumplir En el día Del Señor Justo después Que la iglesia Sea arrebatada Cuando inicie Este periodo De siete años De tribulación Y aún después De este periodo Cuando Jesucristo Haya regresado A establecer Su reino milenial Aquí en la tierra Se cumplirá Durante todo Este tiempo La profecía De Joel 2 Versículo 28 Al 32 Vamos a leerla Joel 2 28 Nueva versión Internacional Después de esto Dice el Señor Derramaré Mi espíritu Sobre todo El género Humano Los hijos Y las hijas De ustedes Profetizarán Tendrán sueños Los ancianos Y visiones Los jóvenes En esos días Derramaré Mi espíritu Aún sobre Los siervos Y las siervas En el cielo Y en la tierra Mostraré Prodigios Sangre Fuego Columnas De humo El sol Se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes que llegue El día del Señor Día grande Y terrible Y todo El que invoque El nombre Del Señor Escapará Con vida De que escapará De los horrores De las persecuciones Y de la muerte eterna Porque en el monte De Sion Y en Jerusalén Habrá escapatoria Como lo ha dicho El Señor Y entre los sobrevivientes Estarán Los llamados Del Señor Así que en estos Últimos días Cuando inicie el tiempo De la tribulación Y el milenio Cuando Cristo Establezca aquí Su reino Dios derramará Su espíritu Sobre todo El género Humano Nadie Podrá decir Yo no conozco Al Señor Porque el Señor Se revelará A toda La raza Humana El Señor El Señor Jesucristo También profetizó Este avivamiento Del que estamos Hablando De que antes De su venida Habría Un avivamiento Tremendo En el tiempo De la tribulación Y esta profecía Está en Mateo 24 14 Mateo 24 14 Dice Será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá El fin El evangelio Del reino No va a ser Predicado En el tiempo De la iglesia En el tiempo De la gracia Esa no es una Profecía Para la iglesia Mateo 24 14 No es una Profecía Para estos Tiempos En los que estamos Viviendo Que se llaman Los tiempos De la gracia Sino que Mateo 24 14 Es una profecía Para Israel Y para los gentiles En el tiempo De la tribulación Cuando inicie La septuagésima Semana De Daniel O el tiempo De tribulación El evangelio Será predicado En todo El planeta Tierra En el pasaje Que vamos a estudiar A continuación Vamos a ver Como aparece Una gran multitud De personas De todas Las naciones Del mundo Que serán salvadas Por la gracia De Dios Durante La tribulación Esto ciertamente También puede incluir A millones De personas De la nación De Israel Que se salvarán En este periodo Así que La mayoría De este grupo De personas Serán mártires Morirán Perseguidos Por el anticristo Otros morirán Por los terremotos Otros morirán Por la lluvia De cometas Por las altas temperaturas Por el hambre Por las pestes Y por las guerras Pero todos aquellos Tanto judíos Como cristianos Como gentiles Que se hayan Convertido en el tiempo De la tribulación Que mueran En el tiempo De la tribulación Pertenecen A este grupo De los mártires De la tribulación Y es justamente De lo que trata Apocalipsis Capítulo 7 A continuación Vamos a estudiar Ocho características De estos mártires De la tribulación Así que Toma tu cuaderno Acerca Y tu biblia Y Espero que este estudio Sea de mucha bendición Para tu vida La primera característica Que vamos a estudiar Es el origen De este grupo De estos mártires Y este origen Se encuentra En el versículo 9 Regresamos Apocalipsis 7 Verso 9 Dice aquí El apóstol Juan Después de esto Miré Y he aquí Una gran multitud La cual nadie Podía contar De todas naciones Y tribus Y pueblos Y lenguas Que estaban delante Del trono Y en la presencia Del cordero Y más adelante Dice que estaban Vestidos de ropas blancas Y con palmas En las manos Es importante Comprender La expresión Después de esto Versículo 9 Esta expresión Presenta una nueva Visión distinta De las anteriores La frase He aquí Esta frase Revela Que es una visión Impactante Que fue una visión Tremendamente Impactante Para el apóstol Juan ¿Por qué razón? Porque él se encontraba En la isla de Patmos Era un anciano De más de 90 años Era el último De los apóstoles Que quedó con vida Todos los demás Fueron martirizados Fueron asesinados Y seguramente Él se sentía Solo en la isla De Patmos Todos sus compañeros Ya habían fallecido Pedro ya había muerto En Roma Pablo ya había sido Martirizado también Jacobo Su hermano En Hechos 12 Fue asesinado Por Herodes Todos habían muerto Y además Algunas de las iglesias Fundadas en Asia Menor Se habían apartado Del Señor La mayoría de ellas Con excepción De Esmirna Y Filadelfia Así que Juan Se sentía solo Se sentía tal vez Triste Se sentía confundido Y esta visión Tuvo el propósito De Poder Fortalecer La fe de Juan Porque en esta visión Él renovó Su gozo Y su esperanza Al darse cuenta Que en el futuro Lejano Cuando empezara La septuagésima semana De Daniel Habría un avivamiento Se convertirían Millones De judíos Y millones De gentiles Y eso Lo llenó De ánimo De fortaleza De gozo Y de alegría Para terminar Así Su vida Este grupo De mártires Redimidos Durante el tiempo De la tribulación Es diferente Del grupo De los 144 mil Sellados Que estudiamos La clase pasada No es el mismo grupo No son los 144 mil Y esto lo demostramos Porque Este grupo Se describe Como una gran multitud Versículo 1 Perdón Versículo 9 Apocalipsis 7 9 Una gran multitud La cual nadie Podía contar Entonces No se menciona Un número específico A diferencia De los 144 mil Evangelistas judíos Además Los 144 mil Vienen de las 12 tribus De Israel Pero este nuevo grupo Proviene de todas Las naciones De las tribus De pueblos Y lenguas De todo el mundo Otra diferencia Es que los 144 mil Están protegidos Por el sello De Dios Que recibieron En sus frentes De tal manera Que nadie Podrá hacerles daño El salmo 91 Se cumplirá Literalmente En estos 144 mil Pero este segundo Grupo de mártires Se identifican Como los que han salido De la gran tribulación Y han lavado Sus ropas Y las han emblanquecido Con la sangre Del cordero Es decir Este grupo Se encuentra En el cielo No se encuentra En la tierra Están delante Del trono De Dios No pueden ser Los 144 mil Escogidos De hecho Ellos se encuentran En el cielo Vestidos De ropas Blancas La palabra Blanco Leucos Del griego Describe Un blanco Radiante Resplandeciente Un blanco Precioso Deslumbrante Y la palabra Ropas Proviene del griego Stole Que describe Un manto Grande A lo largo De el cuerpo Así que Estos mártires Están vestidos Con una túnica Con una Con una ropa Verdad Larga Blanca Resplandeciente Preciosa Y están En la presencia De Dios Este grupo Forma parte Del mismo Grupo Que estudiamos En Apocalipsis 6 Del 9 Al 11 Ustedes recordarán Que en Apocalipsis Capítulo 6 En el quinto Sello Estudiamos Que había un grupo De mártires Que estaban Clamando Delante de Dios Para que Dios Ejecutara su juicio Y su venganza Sobre el mundo Incrédulo Entonces este grupo De Apocalipsis 7 9 Pertenece Al grupo De todos los Mártires De la tribulación Y de todos los Tiempos Que fueron muertos Por causa de Cristo Como mártires Y que están Clamando al Señor Recordemos este pasaje Apocalipsis 6 Versículo 9 Cuando abrió El quinto Sello Vi bajo el altar Las almas De los que habían Sido muertos Por causa De la palabra De Dios Y por el testimonio Que tenían Y clamaban A gran voz Diciendo Hasta cuando Señor Santo y verdadero No juzgas Y vengas Nuestra sangre De los que moran En la tierra Y se les dieron Vestiduras blancas Igual que Que los mártires De los mártires De Apocalipsis 7 Vestiduras blancas En el griego Y se les dijo Que descansasen Todavía un poco De tiempo Hasta que se Completara el número De sus consiervos Y sus hermanos Que también Habían de ser Muertos Como ellos Así que Este grupo De mártires De la tribulación Sin duda alguna Están incluidos Dentro del grupo De el quinto Sello De los mártires Que están clamando Delante De Dios Estas ropas Blancas Que llevan Representan Su victoria La victoria Que han tenido En Cristo Representan Su regocijo De estar ya En la presencia De Dios Representan La santidad De Dios Que les ha sido Imputada Porque en la Biblia Las ropas Blancas Están reservadas Solamente para Cristo Para los ángeles Y para Los escogidos De Dios Para los seres Humanos Redimidos Solamente en la Biblia Vas a encontrar A Cristo Con ropas blancas En Mateo 17 En la transfiguración Vas a encontrar Ángeles también Con ropas blancas En Mateo 28 Cuando Cristo Resucitó Se le aparece A las mujeres Un ángel ¿Verdad? Con vestiduras Blancas Y también Estas ropas Se aplican En tercer lugar A la iglesia Al grupo De escogidos Que han sido Salvados por Dios Y también A los mártires Que morirán En la tribulación Regresamos Apocalipsis 7 9 Porque dice Que este Grupo De santos Escogidos por Dios Muertos en la tribulación Tenían palmas En las manos Al final Del versículo 9 Dice Con palmas En las manos Y las palmas En las escrituras Se asocian Con el gozo Con la alegría Con la alabanza Con la celebración Y con la liberación Que Dios da Por ejemplo Las palmas Se usaban mucho Y se siguen usando En el pueblo de Israel Durante la conmemoración De la fiesta del Sukkot En el antiguo testamento En Enemías capítulo 8 Versículo 15 En adelante Se nos describe La fiesta del Sukkot Que conmemora La salida De la nación De Israel De Egipto Se acuerdan Cuando Dios Levantó a Moisés Y los sacó De la tierra De Egipto Y Faraón vino Los persiguió Y cruzaron el mar rojo Y después llegaron Al desierto Y el Señor Les ordenó Que conmemoraran eso Que celebraran Ese hecho Y esta celebración Se llama La fiesta del Sukkot O la fiesta De los tabernáculos Donde los judíos Toman palmas Toman diferentes Ramas de árboles Entre ellas palmas Y construyen Una especie de casita O de suca O de tabernáculo Y ahí se meten Durante siete días Exaltan al Señor Le dan gracias Por su protección Como los liberó De la tierra de Egipto Y es una fiesta De gran, gran, gran Celebración También las palmas Se utilizaron Cuando Jesucristo Hizo su entrada triunfal A Jerusalén Cuando la multitud Gozosa Le dio la bienvenida En Juan 12 Versículo 13 ¿Se acuerdan? Cómo salió una multitud Ahí por la puerta oriental ¿Verdad? Y ahí viene Jesús Montado en un burrito Y ellos decían ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene En el nombre del Señor El Rey de Israel Y arrojaban sus palmas Para que Jesús Pasara por ahí Así que las palmas Que tienen estos santos Que han salido De la tribulación Están asociadas También con el gozo Con la alegría Con el triunfo Con la victoria Que ellos han experimentado Porque a pesar De que los asesinó Al anticristo Que murieron Por los terremotos Y por las inundaciones Y por las guerras Por las pestes Y el hambre Ellos ya dejaron De sufrir Ya están en la presencia De Dios Y ahí en la presencia De Dios Es hay gozo Hay alegría Hay bendición Solamente Esto es maravilloso En segundo lugar Vamos a estudiar El versículo 9 La segunda parte Del versículo 9 Porque vamos a analizar Cuál es la posición O el lugar Donde se encuentran Estos mártires Dice el versículo 9 A la mitad Del versículo Que ellos estaban Delante del trono Y en la presencia Del cordero Así que Juan Contempla esta multitud Que se encuentra Justo delante Del trono de Dios Seguramente Están Parados ¿Verdad? En el hermosísimo Mar de cristal Que se encuentra Alrededor del trono De Dios Y se encuentran También en la presencia Del cordero Donde lo pueden Exaltar Y adorar Cara A cara Aunque muchos De ellos Sufrieron la muerte Repito A manos del anticristo Por no haberse Dejado marcar El 666 La marca De la bestia En la mano Ni en la frente Ni en la mano derecha Ellos ahora Están delante Del trono De Dios En Apocalipsis 20 Versículo del 1 al 4 Hay una visión De la adoración celestial Donde aparecen aquellos Mártires Que fueron asesinados O decapitados Por el anticristo Vamos a leer Apocalipsis 20 Versículo del 1 al 4 La versión Reina Valera Dice así Vi a un ángel Que descendía del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena En la mano Y prendió al dragón La serpiente antigua Que es el diablo Y Satanás Y lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo Y lo encerró Y puso su sello Sobre él Para que no engañase Más a las naciones Hasta que fuesen Cumplidos mil años Y después de esto Debe ser desatado Por un poco De tiempo Versículo 4 Y vi tronos Y se sentaron Sobre ellos Los que recibieron Facultad De juzgar Y escuchen Lo que sigue Y vi las almas De los decapitados Por causa Del testimonio De Jesús Y por la palabra De Dios Los que no habían Adorado a la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron La marca en sus frentes Ni en sus manos Y vivieron Y reinaron Con Cristo Mil Años Este grupo De los decapitados Pertenece justamente Al grupo de Apocalipsis 7 Que estamos estudiando Y al grupo de Apocalipsis 6 En el quinto sello Que ya analizamos Anteriormente Y hay una enseñanza Preciosa para nosotros Porque la marca Del anticristo ¿Verdad? Aunque todavía No está presente En el mundo actual Se manifiesta Con el pecado Si tú eres cristiano Tú debes permanecer Fiel a los principios De Cristo Debes ser obediente A la palabra de Dios Si te ofrecen Un negocio deshonesto Recházalo Si te ofrecen Ahí Una mentira Una tranza Por ahí en tu trabajo Recházala Si tienes la oportunidad De ser tentado Al adulterio Recházalo No aceptes La marca De la bestia Porque solamente Así demostrarás Que realmente Eres hijo O hija de Dios Y un día Estaremos Como están Y estarán Estos mártires En la presencia De Dios Exaltando Y adorando Su nombre En tercer lugar Vamos a revisar La actividad De estos mártires De la tribulación Apocalipsis 7 Versículo 10 Vean en tercer lugar Que están haciendo Cuál es su actividad Dice el versículo 10 Y clamaban A gran voz Diciendo La salvación Pertenece A nuestro Dios Que está sentado En el trono Y al Cordero Ellos están Clamando Esta palabra Clamar Significa Levantar La voz Derramar El alma En alta Y fuerte Voz Así que esto No es No es Algo que están Diciendo En voz baja O muy Quedito Ellos están Gritando A gran voz Están clamando Y que es lo que Están clamando La salvación Pertenece A nuestro Dios Que está sentado En el trono Y al cordero Que es Jesucristo El Mesías Están exaltando A Dios Están reconociendo Que no hay Otro camino A la salvación Más que el Señor Jesucristo Él es el único Camino Él es la verdad Y Él es la resurrección Y la vida Y nadie Puede acercarse A Dios El Padre Si no es a través De Jesucristo Y este hecho Bíblico Es precisamente El que están Exaltando Ellos En alta Voz El Señor Se complace Con la alabanza En alta Voz Y quiero que noten Que estos mártires Estos santos Ya no están Intercediendo Por los demás Ya no están Diciéndole a Dios Derrama tus juicios Señor Derrama tu ira Señor Derrama tu venganza Ya se acabaron Las oraciones De venganza Se acabó La intercesión Ahora están Glorificando Están exaltando Y están Alabando A Dios Por su salvación Y también Al Cordero El hecho De que ellos Estén exaltando A Dios Por su salvación Y al Cordero Nos demuestra Una vez más Que el Cordero De Dios Jesucristo Es Dios mismo Tienen la misma Naturaleza El Padre Y el Hijo Aquí está Demostrado En este Pasaje En otras ocasiones En el libro De Apocalipsis También aparecen Varios cánticos Recuerden En Apocalipsis 5 Como estudiamos Ese canto Gradual Cuando empiezan Los cuatro seres vivientes Y luego los 24 ancianos Y luego toda una gran multitud Se unen A este canto Precioso En Apocalipsis 5 Versículo 9 Entonan Esta nueva canción Apocalipsis 5 9 La nueva versión Internacional Dice Entonaban Este nuevo cántico Digno eres De recibir El rollo escrito Y de romper Sus sellos Porque fuiste Sacrificado Y con tu sangre Compraste para Dios Gente de toda raza Lengua Pueblo Y nación De ellos Hiciste un reino Los hiciste sacerdotes Al servicio De nuestro Dios Y reinarán Sobre la tierra Así que ¿Cuál es la actividad De este grupo De mártires? Ellos están 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 Cantando Gracias a Dios Que la única profesión Que va a perdurar En el cielo Ya saben Cuál es ¿Verdad? No es la profesión De arquitecto Porque Dios Es el arquitecto Por excelencia Constructor Tampoco es la profesión De los abogados Porque el único abogado En el cielo Es Jesucristo Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo el justo Tampoco vamos a estar Doctores Porque en el cielo No hay hospital Ya no hay hospitales En el cielo Ni hay paracetamol Ni naproxeno Ni COVID-19 Ya no hay enfermedades Gracias a los doctores Y a las enfermeras Que nos ayudaron En esta existencia Pero su profesión Se va a terminar En este mundo La única profesión Que va a perdurar En el cielo Va a ser La música Así que si tú sabes Algo de música O te gusta cantar Exaltar a Dios Con tu corazón Síguelo haciendo Aquí en la tierra Porque aquí estamos Ensayando La alabanza Que vamos a cantar En el cielo Aquí nuestra alabanza En la tierra Es imperfecta A veces nos desafinamos Se nos olvidan Las canciones Cometemos errores Metemos otro Acorde Otra armonía Que no era la correcta Pero la alabanza En el cielo Es totalmente Perfecta Así que Al igual que estos Mártires de la tribulación Están exaltando Están cantando a Dios Están declarando La salvación de Dios Así igual Tú y yo Debemos exaltar A Dios Frecuentemente Durante el día Cuando estés En una depresión En una tristeza Recibiste una mala noticia Murió un familiar Tuviste la pérdida De tu trabajo Te enfermaste Estás en la cama En el hospital Tienes problemas Estás angustiado Estás deprimido Pon ahí una bocina Pon alabanzas Y ponte a cantar Las alabanzas Y a danzar En medio de la alabanza Y ese espíritu De depresión Y de tristeza Y de maldición Y de enfermedad Va a salir De tu vida Porque así Es nuestro Dios Para eso vino Jesús Para liberarnos De toda maldición Es increíble El poder Que tiene la música Sobre nuestra alma Y nuestro espíritu Si tú pones Música triste Música depresiva Música melancólica Pues así vas a ser Vas a ser triste Depresivo Melancólico Si tú pones Música de rock Heavy metal Pesado Con audífonos Y puro escándalo ¿Verdad? Como muchos chavos Se ponen así Los audífonos Ya están drogándose Con la música Porque hay drogas auditivas Y ellos se ponen Los audífonos Y ahí están Escuchando los grupos De heavy metal De metal Trash metal Todo esto Y entonces al rato Los jóvenes están así Todos nerviosos Todos agresivos Rebeldes Violentos Porque la música Produjo ese efecto En su espíritu Y en su alma Pero nosotros Como hijos de Dios Debemos de escuchar Música de alabanza Música que exalta a Dios Música que glorifica a Dios Porque eso le agrada al Señor Y cuando tú comiences A alabar al Señor En la mañana Y en la tarde Y en la noche Y cuando estés Horriblemente deprimido Y triste Pon la alabanza más alegre Pon la alabanza más jubilosa Y ponte a danzar Ahí en tu cuarto En tu sala Y esos espíritus de maldición Van a salir huyendo De ese hospital Donde tú estás O de tu casa Donde te encuentras Deprimido y triste Vean lo importante Que es la alabanza En el Salmo 66 Versículo del 1 al 4 Reina Valera 60 Salmo 66 del 1 al 4 Lo que voy a leer No es una sugerencia de Dios Es una orden Es un mandato de Dios Para nuestro bien Dice así Salmo 66 1 Aclamada a Dios Con alegría Toda la tierra Cantad la gloria De su nombre Poned gloria En su alabanza Decida Dios Cuán asombrosas Son tus obras Por la grandeza De tu poder Se someterán A ti tus enemigos Toda la tierra Te adorará Y cantará a ti Cantarán A tu nombre Selah Que es una pausa musical Selah Hace dos, tres días Estábamos en la casa De ustedes Mi esposa y yo Y pusimos Un bebedero Para colibrís Y llegaron Hay unos colibrís Y son increíbles Esos animalitos Como baten sus alas Y vuelan rapidísimo ¿Verdad? Y como es posible Que vienen volando Así rapidísimo De repente se paran Y con su piquito Metió ahí ¿Verdad? El piquito Al bebedero Y comenzó a beber La suquita La miel que le pusimos ahí Y estábamos asombrados De ver Ese pequeño animalito Tan chiquito Así Medirán Ocho, nueve centímetros ¿Verdad? De longitud Y adentro de ese cuerpecito Tienen corazón Riñones Hígado Pulmón Sistema digestivo Sistema circulatorio Sistema auditivo Ojo Sistema visual Todo Dios lo puso Adentro de ese animalito Y no podemos Cuando vemos la creación de Dios Más que decir Como dice el verso 3 Cuán asombrosas Son tus obras Señor Tengo ganas de exaltarte Tengo ganas de alabarte Qué maravilloso eres Señor Y eso nos conecta Inmediatamente con Dios En cuarto lugar Vamos A estudiar Quienes están acompañando A estos mártires De la tribulación Vamos a estudiar A sus acompañantes Apocalipsis 7 11 Dice Y todos los ángeles Estaban en pie Alrededor del trono Y de los ancianos Y de los cuatro seres vivientes Y se postraron Sobre sus rostros Delante del trono Y adoraron A Dios Diciendo Amén La bendición La gloria La sabiduría La acción de gracias La honra El poder Y la fortaleza Sean a nuestro Dios Por los siglos De los siglos Amén Estos santos Martirizados En la tribulación No están solos En el cielo Sino que están Acompañados De los cuatro seres vivientes De los veinticuatro ancianos Y además De una multitud De ángeles La Biblia nos revela Claramente Que los ángeles Se cuentan Por millones De millones Son millones Y millones Y millones De ángeles Que Dios creó Con el propósito Principal De adorarlo De servirlo A él Esa es la función Principal De los ángeles Adorar a Dios Reconocer su grandeza Cantarle alabanzas Declarar cuán grandes Son sus obras Pero también El autor de Hebreos En el capítulo 1 Nos dice Que los ángeles Son espíritus Ministradores Enviados Para el servicio De aquellos Que habrán De heredar La salvación O sea Los ángeles También tienen La función El propósito De guardarnos De cuidar Nuestra vida De materializarse Los ángeles Se pueden materializar O desmaterializar Y están contados Por millones Así que ¿Cuántos testimonios Hay de hermanos Que iban a chocar Que los aventó La moto Que los aventó El camión Que los iban a saltar Y de repente Apareció una persona Que nadie se esperaba Y te cachó No te pasó nada La moto quedó destrozada Era pérdida total El automóvil Pérdida total Nadie se explica Cómo sobreviviste Sin un rasguño Y solamente esto Lo podemos atribuir A los ángeles Así que estos Mártires de la tribulación Están en el mar De cristal Están delante Del trono Ahí en el trono Se encuentra El padre A la derecha Se encuentra El hijo de Dios Jesucristo Y hay varios Círculos concéntricos El primer círculo Concéntrico Que está alrededor Del trono Ahí en ese círculo Se encuentran Los cuatro seres vivientes Que ya estudiamos En Apocalipsis 4 Y Apocalipsis 5 Son una especie De querubines Mezclados con serafines Es un altísimo Orden angelical Estos cuatro seres vivientes Que adoran a Dios El segundo círculo Concéntrico Ahí se encuentran Veinticuatro tronos Con los veinticuatro Ancianos De Apocalipsis 4 Y Apocalipsis 5 Que ellos parecen ser El tribunal cósmico Del gobierno De Dios Como ya lo estudiamos Claramente Y después Hay otro círculo Concéntrico De acuerdo Apocalipsis 7 En donde se encuentran Estos millones Y millones Y millones De ángeles De Dios Y todos ellos Juntos Los cuatro seres vivientes Los veinticuatro Ancianos Los millones De ángeles Que están en el cielo En esta visión Junto con los Mártires De la tribulación Se postraron Sobre sus rostros Delante del trono Y adoraron Escucha bien El propósito principal De tu vida Y de mi vida Es adorar a Dios Y a su hijo Jesucristo Hay muchos cristianos Que no han logrado Comprender Esto que estamos Enseñando aquí La principal función De tu existencia En este planeta Es adorar A Dios Y a su hijo Jesucristo Que bueno Que tienes un trabajo Que bueno Que puedes estudiar Que bueno Que sirves en la iglesia Que haces muchas cosas Que lees la Biblia Que das estudios Que te disipulas Que vas a congresos Que bueno Todo eso es bueno Pero esa no es Tu misión principal En la vida Tu misión principal En la vida Repito Es adorar a Dios Y adorar a Dios Implica rendirle Todo tu ser Pasar tiempo con Dios Todos los días Y ahí postrarte Arrodillarte Caer de rodillas Para adorar Adorar a Dios Es la palabra griega Proskuneio Proskuneio Que significa Besar la mano de alguien Caer postrado Delante de alguien Para besarle su mano Caer en el piso Con el rostro Pegado así al suelo Para reconocer La grandeza La autoridad La deidad La majestad De otro En este caso De Dios Y de su hijo Jesucristo Y yo quiero preguntarte ¿Hace cuánto Que no adoras a Dios? ¿Hace cuánto Que no te postras Te encierras en tu cuarto Cuando estás solo Triste Deprimido Angustiado Y te tumbas Ahí en la cama Te tumbas en el piso Pones un tapete Te tiras ahí en el piso Media hora Una, dos, tres horas El tiempo que sea Y en esas horas Simplemente reconoces Y dices Señor Yo vengo a adorarte Señor Vengo a besar tus pies A besar tus manos Tú eres mi Dios Yo no soy nadie No soy nada Sin ti Yo vine a adorarte Padre A rendirte mi corazón A rendirte mi vida Quita mi codicia Quita mi amor Al dinero Señor Mi amor A las cosas materiales Quítame este adulterio Que tengo Esta drogadicción Señor Estos pensamientos negativos Esta inmoralidad Quítame Arráncame esta maldición De la pornografía Señor Vengo a adorarte Porque ahí En lo secreto De la habitación Cuando adoramos a Dios Es donde ocurren milagros Tal vez tú no veas Muchos milagros En las reuniones En la iglesia Ni en los congresos Ni en los eventos Ni en los estudios bíblicos Pero si tú deseas Ver un milagro de Dios Adóralo Con todo tu corazón Y el Señor Te contestará Clama a mí Y yo te responderé Vamos a terminar Nuestro estudio Con las últimas características En quinto lugar Vamos a ver La identidad De estos mártires De la tribulación Versículo 13 y 14 Verso 13 y 14 Entonces uno de los ancianos Habló diciéndome Estos que están vestidos De ropas blancas ¿Quiénes son Y de dónde han venido? O sea Juan aquí en el versículo 13 Comienza a participar De la visión Antes era un espectador Como están en el cine Juan estaba fuera De la película Pero en el versículo 13 Juan se mete a la película Ahí está adentro Ahora él está participando De la visión Y de una forma Impresionante Se acerca Uno de los 24 ancianos Imagínate nada más Se le acerca Uno de los ancianos Y le dice A ver Juanito Ven para acá Estos que están Vestidos de ropas blancas Aquí esta multitud Quiero que me digas ¿Quiénes son Y de dónde han venido? ¿Acaso el anciano No sabía quiénes eran? Desde luego Que sabía quiénes eran ¿Verdad? La Biblia utiliza mucho Este método De preguntas Y respuestas No porque Dios No sepa la respuesta O este anciano No sepa la respuesta Sino para instruir A Juan Había una lección Aquí que Juan Debería de aprender Versículo 14 Yo le dije Señor Tú lo sabes Aquí la palabra Señor Curios No está reconociendo Deidad en el anciano El anciano no es Dios Simplemente Es una expresión De respeto Sabes que tú eres Uno de los 24 ancianos Señor Curios Tú lo sabes Tú lo sabes Y él Me dijo Estos son los que han salido De la gran tribulación Y han lavado sus ropas Y las han emblanquecido En la sangre De Cristo Así que este anciano Respondió A Juan Identificando claramente A este grupo Ese grupo Eran aquellos Que salieron De la Megatilipsis En griego La gran tribulación Megatilipsis Aquellos que lavaron Sus ropas Y las emblanquecieron En la sangre Del cordero Y aquí vamos a detenernos Un par de minutos Por la expresión Han salido O los que han salido Es muy importante Esta expresión Los que han salido Proviene del griego Erjomai Erjomai Que es un verbo En participio presente Expresa una adoración Una acción duradera Es un verbo En participio presente Que expresa una acción duradera En otras palabras Es un proceso Que dura Bastante tiempo Un proceso prolongado Esto nos revela Que este grupo Seguirá creciendo A medida Que las personas Sigan muriendo Durante la tribulación O sea Esto manifiesta Que efectivamente Son los mártires Que habrán muerto En la tribulación Este grupo No es la iglesia Porque la iglesia Ya fue arrebatada Definitivamente Es un grupo De gentiles Y judíos Que no conocían A Cristo En el momento Del arrebatamiento Ellos no conocían A Cristo O eran ateos O rechazaban Al Mesías Viene el arrebatamiento Se va a la iglesia Y ellos se quedan aquí Y lo único Que merecían Era el juicio De Dios Pero Dios En su infinita misericordia Decide salvarlos Decide redimirlos Con la sangre Del cordero Que interesante Que dice este versículo Que ellos Lavaron sus vestiduras Con la sangre Del cordero Y Aquí las ropas Que ellos tienen Verdad Simbolizan Celebración Victoria Y exaltación Y es muy curioso Que ellos Laven estas ropas En sangre Porque nadie Nadie lava ropa En sangre ¿Verdad? Cuando tú lavas la ropa Pues la metes a la lavadora La lavas en agua No en sangre Pero ellos Han lavado Sus ropas Y las han Emblanquecido Con la sangre Del cordero Desde luego Esto nos recuerda Los sacrificios En el antiguo testamento Cuando los sacerdotes Allá en el libro De Levítico Ofrecían en sacrificio Ovejas Y otros animales Y derramaban la sangre Y la sangre Limpiaba Cubría el pecado De la nación De Israel Vamos a ver El versículo 15 La primera parte Del 15 En sexto lugar Vamos a estudiar Su función Por esto Están delante Del trono de Dios Y le sirven Día y noche En su templo Ellos se encuentran Delante del trono De Dios Y su función Principal Es servir Servir Ellos están sirviendo Día y noche En el templo De Dios Apunta la palabra Servicio Es la palabra griega Latreúo Latreúo Y es una palabra Que se emplea Para describir Un servicio Sacerdotal En otras palabras Estos mártires Están rindiendo Culto espiritual De adoración A Dios Y lo están haciendo Día y noche En otras palabras Su ocupación Permanente Y constante Es el servicio A Dios La adoración A Dios Esto no quiere decir Que en el cielo Haya reloj O haya tiempo Porque allá en el cielo No hay tiempo Allá Habita Dios En la eternidad Sino que simplemente Nos indica Una ocupación Continua De parte de ellos De adorar Al Señor De ofrecerse Constantemente Al Señor Y esto nos recuerda A nosotros también Que todos los días A todas horas Todas las cosas Que hagas Durante el día Ofrécelas a Dios Hazlo para la gloria De Dios Si te vas a despertar Despiértate Para la gloria De Dios Y dale la gloria Y dale gracias Que te permitió despertar Si vas a preparar El desayuno Hazlo para la gloria De Dios Y cocina Un desayuno sano Si vas a salir A hacer ejercicio Dile Señor Permíteme cuidar Mi cuerpo Que es el templo Del Espíritu Santo Que te pertenece A ti Señor Para poder servirte Si vas a ir A la iglesia A servir Hazlo para la gloria De Dios De esta manera Los mártires De la tribulación Están rindiendo Servicio La atreúo A Dios Día y noche De forma permanente Y constante Y el lugar Donde rinden Su adoración Es en el templo Dice aquí El versículo 15 Este servicio Lo están efectuando En el templo Que impresionante Versículo Que nos revela Que en el cielo Dios tiene su templo Existe Un templo Verdadero En el cielo Con los muebles Que se le revelaron A Moisés En el libro Del éxodo Existe el altar Del incienso El altar El altar Del holocausto A la mesa De los panes De la propiciación Todos esos muebles En sentido espiritual Existen En el cielo Y esto es Y esto es Maravilloso En el tiempo En el que vivimos Actualmente Debemos recordar Que el templo No es un edificio No es un conjunto De cemento Y tabiques Sino que El templo Es nuestro propio Cuerpo Donde habita El Espíritu Santo Primera de Corintios 6, 19 Vamos a ver En penúltimo lugar Número 7 Su protección Versículo 15 La segunda parte Dice Le sirven Día y de noche En su templo Y el que está Sentado sobre el trono Extenderá su tabernáculo Sobre ellos ¿Quién está sentado Sobre el trono? El Padre Entonces Esto nos habla De la autoridad De la soberanía De Dios Pero En este versículo Estamos viendo La protección Que les está Dando el Señor El tabernáculo En el Antiguo Testamento Cuando Moisés Dirigió a la nación De Israel En el desierto Tenía ahí El lugar santo Y el lugar santísimo Y en el lugar santísimo Había un mueble Que se llamaba El arca De la propiciación O el arca Del pacto Y ahí en esa arca Moraba la presencia La shekinah De Dios Entonces El hecho De que Dios Esté extendiendo Su tabernáculo Sobre ellos Nos indica Que su presencia Su shekinah Su protección Está justamente Sobre de ellos Este grupo Este grupo de mártires Y hermanos muertos Durante la tribulación Habrán pasado En la tierra Sufrimientos terribles Muchos murieron En inundaciones Otros en terremotos Otros murieron De hambre Otros murieron Por la lluvia De meteoritos Van a ser asesinados Van a ser asesinados Perseguidos Los van a martirizar Tal vez Les saquen los ojos Los degollen Van a pasar Por cosas Espantosas En la tierra Pero cuando estén En la presencia De Dios Estarán Totalmente Seguros Porque estarán En los brazos De Dios Como cantábamos La canción En la introducción En sus brazos Estoy seguro En sus brazos No me falta Nada No hay otro lugar Donde yo desee Estar En este mundo Más que en los brazos Del Señor Jesucristo Porque ahí estoy seguro Escucha Una lección Para nosotros No importa El sufrimiento Que pasemos En esta vida Los seres humanos Somos tan egoístas Que solamente Pensamos en nuestra Salud En nuestra belleza Si me voy a enfermar Me tengo que atender Tengo que tomar esto Y si me enfermo Todo gira alrededor De nuestras enfermedades Para sanarnos Y no estoy diciendo Que sea malo Que tú te atiendas Si estás enfermo Que bueno Tenemos que cuidar Nuestro cuerpo Pero el centro De nuestra fe No está en sanar De una enfermedad O sanar De una enfermedad Terminal El centro De nuestra fe Es Cristo Es Dios Porque por más Que podamos sufrir Aquí en este mundo Si te atropellan Si te persiguen Si el diablo Te tienta Si el diablo Te persigue Si te quiere destruir Si te quiere destruir Si te accidentas En el carro Si te da cáncer Si te da diabetes Si te da cualquier Enfermedad terminal Tu vida no depende De ese cáncer Tu vida depende De Dios Y tú tienes que estar Agarrado Tomado De las manos De Dios Y vas a saber Que cuando tú mueras De ese cáncer De ese accidente De esos sufrimientos Espantosos Te abandonó el marido Te dejó con los niños En la pobreza En la miseria Si tu corazón Está con Cristo No te va a faltar nada Y vas a estar seguro Y el día de tu muerte Y el día de mi muerte Vamos a llegar A la presencia de Dios Y ahí se acabó Toda esta maldición Que estamos viviendo Si tú confías En Cristo Con todo tu corazón Tendrás una buena vida Tendrás una buena muerte Y tendrás la vida eterna Después de la muerte En último lugar Número 8 Vamos a estudiar La provisión Que Dios les ha dado Después de sus sufrimientos Apocalipsis 7 16 y 17 Dice Ya no tendrán Hambre ni sed Y el sol No caerá más Sobre ellos Ni calor alguno Porque el cordero Que está en medio Del trono Los pastoreará Y los guiará Fuentes de aguas De vida Y Dios Enjugará toda lágrima De los ojos De ellos Estos mártires Ya no sentirán Sed Por la hambruna De los sellos De los jinetes Del apocalipsis Ya no tendrán calor La temperatura La tierra se va a elevar Las más amadas Y comunes En el antiguo testamento Y Jesús También se presenta Como pastor En el nuevo testamento Yo soy el buen pastor Yo doy mi vida Por las ovejas Dijo en Juan Capítulo 10 Así que este término Pastorear Revela a Cristo Como un salvador Como un salvador Amante Como un salvador Tierno Que consuela Las ovejas Que las dirige A las fuentes De las aguas De la vida eterna Todas tus lágrimas Van a ser consoladas Todo tu sufrimiento Va a quedar atrás Él te va a consolar Él nos va a fortalecer Él nos va a dar Todo lo que necesitemos Así que quienes Pertenecemos a la iglesia En este tiempo Y vivimos En la gracia Debemos estar Agradecidos Con Dios Porque las tribulaciones Y los sufrimientos Que tú y yo Podamos enfrentar En este mundo No se comparan Ni tantito Con el sufrimiento De los santos De la tribulación Así que cualquier Tribulación Que tú Estés pasando Tienes que ser valiente Tienes que Tomarte la mano De Dios Porque las tribulaciones Y los sufrimientos De estos hermanos Que vendrán En el futuro próximo En la tribulación No se comparan Ni tantito Ellos están sufriendo Cosas espantosas Nuestro sufrimiento Es mucho menor Honestamente Terminamos leyendo Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 17 Y 18 Segunda de Corintios 4 17 y 18 Para los que piensen Que están sufriendo Cosas espantosas Dios se va a hablar Con este versículo Dice así Porque esta leve Tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más Excelente y eterno Peso de gloria No mirando a nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas Que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son Son Eternas Oremos Señor Gracias te damos Por este grupo De judíos y gentiles Escogidos Que tú vas a salvar Durante el tiempo De tribulación Esto nos da esperanza Señor Porque Muchas veces Hemos orado Por un avivamiento Señor Que tú traigas Avivamiento A nuestro país Y que nuestras iglesias Se inunden De personas Que te reciban Pero El último avivamiento Y el más grande Y el más Majestuoso Y poderoso Está aún por venir Te damos gracias Por eso Porque en medio De la tristeza De las tinieblas De la oscuridad Tú levantarás A estos jovencitos judíos Tú levantarás A tus dos testigos Y a través de ellos Tú salvarás A millones de almas De judíos Y de gentiles Y ciertamente Ellos sufrirán Sufrirán La sed El hambre La guerra Las pestes El martirio La muerte Pero ellos Estarán contigo Y te exaltarán Y te adorarán Dile estas palabras Conmigo al Señor Señor Jesucristo Yo también sé Que un día Voy a estar contigo Y no me importan Las tribulaciones Las pruebas Las angustias Los problemas Que yo pueda enfrentar En esta vida Porque son leves Son momentáneos Ayúdame Enséñame A poner mi mirada En las cosas Que no se ven Porque las cosas Que no se ven Son eternas Son para siempre Las cosas que se ven Son temporales Señor Te ofrezco mi vida Como un sacrificio vivo Santo Agradable a ti Y reconocemos En este momento Que la honra Y la gloria Y el poder Y la acción De gracias Y la sabiduría Y la fortaleza Son tuyas Señor A ti Damos la gloria Y la honra Por siempre En Cristo Jesús Amén 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 Ha sido un privilegio Poder compartir contigo Este estudio Libro Apocalipsis No te pierdas La próxima clase Vamos a empezar Con el capítulo 8 La próxima clase Y vamos a estar Hablando del séptimo sello Hasta entonces Que Dios te bendiga Vida Nueva para el Mundo Se sostiene y propaga El mensaje de salvación De Jesús El mensaje de salvación 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 El mensaje de salvación